¿Qué fue gente? ¿Cómo están? Estaba jugando duelo de escuadras para calentar, ya que era mi primera partida del día. Y bueno gente, todo iba bien, andaba pegando mis rojizas, pero también andaba pegando mis amarelas, para que no digan que soy hacker pecausas. Pensé que sería una partida normal hasta que llegó la segunda ronda. Uno de tus primitos con los que habían parejado en mi equipo, me empezó a hacer sus emotes con recargas de arma a mano. En ese momento decidí ignorarlo ya que solo quería practicar un rato para después irme a clasificatoria y ayudar a unos seguidores a subir puntos. Y como verán andaba insalidí con la de ser hermano, aquí me estaba curando cuando escuché que este tóxico le estaba haciendo un emotiza a la chica que había tumbado, pero no me dio tiempo de rematarla ya que el compa de la fraca me disparó por la espalda. ¡Eres un grandísimo estúpido! En todas las rondas se me acercaba para hacerme emotes mano, parecía que quería atención tu primito, ya que en casa nadie le hace caso, vine aquí a buscar la atención de su verdadero papá. Aquí me tumbaron, pero en vez de revivirme, tu primito me empezó a hacer emotes causa, no me ayudaba para nada, parecía que quería hacerme enojar. Y lo logró gente, porque me hizo prender micro, pero esa parte lo silencio porque si no me borran el video. A este jugador que había tumbado con mi desert, el tóxico de mi equipo fue para hacerle una emotiza insana. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Pero me curé rápido y fui a rematarlo para que no sufriera. Aquí me tumbaron con una granada y pensé que esta vez me iba a levantar, ya que se había acercado y me había puesto una pared. Pero lamentablemente no mano tu primito, había venido para burlarse y hacerme emotes, entonces tuve que pedir ayuda para que el otro compa venga a levantarme. ¡Insecto! Acabando la partida le mandé solicitud de amistad para decirle que porque no ayudaba en la partida y solo se la pasaba haciendo. Emotes tóxicos Aquí me dijo que era puro clip, entonces me di cuenta de que me había reconocido, también me dijo que acaso no podía yo solo y que yo era el rey de las armas. Pero cuando juegas en escuadra es para que juegues en equipo no siempre voy a ser exterminados en. ¡Todas las rondas yo solo! Me respondió diciendo que solo ponía excusas y me pidió un PVP. Por 5 mil diamantes, cuando leí eso no me interesó ya que sabía que no iba a cumplir. Pero después dijo que si perdía me iba a dar su cuenta. Entonces le invité a grupo y esto fue lo que le dije. ¿Qué fue sano? Así que tú me quieres apostar tu cuenta por 5 mil diamantes, ¿no? Ya, está bien, te acepto la apuesta, pero ojo, tienes que hablarme al IG con tu cuenta personal, donde salgas tú. Y así si tú no cumples, yo expongo tu perfil en mis redes. ¿Está bien o qué? Eso es para estar seguro de que vas a cumplir y no me vayas a eliminar cuando te haya ganado la sala. Después de revisar su Instagram y hablar con él, creé la sala y la mandé. ¡Suscríbete al canal! La pinta hormona de losợitos de東西, ¿no? A la pinta hormonal. ¡Suscríbete al canal! ¡Já nos asegúrenただ del programa! ¿Qué te Escuta con él? ¡Chá nos asegúren que no hace fácil tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso tuvo que doler ¿Qué estás haciendo, chamaco? Una emotiza, una emotiza insana ¡Emosa! ¡Ay, qué chico! Comenta el emotiza a insana para saber que viste el video completo Ven, calamardo, te has superado a ti mismo Quería sacarle clip con la cangrebur head ¡Mi corazón tiene pura maldad! Pero todas las balas se iban al pecho entonces Se me ocurrió la idea de poner en control total para darle a la cabeza ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valientes! Aquí me di cuenta de que ese gía en control total Con razón no le agarraba el defecto XD ¡Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Adoro los finales felices! Después de un rato de estar hablando por Instagram Me paso su Cuenta ya que no quería que exponga su perfil Y le vayan a tirar hype Cuando entré a la cuenta Revisé lo que tenía en el inventario Y tenía buenas ropas para los Insanos Y bueno Cricks Como yo no necesito más cuentas No la usaría y la Tendría abandonada Voy a estar sorteando esta cuenta Para mis seguidores Que me sigan en mi nueva plataforma Donde ya Somos 4000 personitas Los pasos para participar Lo dejaré en el comentario fijado de Este video Suerte a todos Los que participen por la cuenta Un dato más Es que también sorteo 10 recargas de 100 diamantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!